Les voy a decir lo siguiente, en esta batalla hacia el 26 de septiembre no se trata solo de defender lo que hemos logrado porque lo que hemos logrado es apenas una pequeña parte de todo lo que tenemos que lograr lo más que tenemos que defender con la victoria del 26 de septiembre y luego la victoria de diciembre de 2012 no es, repito, lo que hemos logrado, no, verdaderamente lo que vamos a defender y lo que estamos defendiendo es lo que vamos a lograr en los próximos años para que no se nos cierre el camino hacia la patria grande y buena la patria justa, la patria socialista yo la que, la que la medicina, ahí están los estudiantes de medicina integral comunitaria ese es un ejemplo, miren cuánto nos ha costado aún siendo yo presidente aún teniendo mayoría en la asamblea nacional aún teniendo todo el apoyo popular bueno cuánto nos ha costado para que la burguesía médica acepte estos muchachos ahora mismo comenzaron a hacer pasantía los de quinto año son más de 8 mil que pasaron a quinto año haciendo estudios aquí en Venezuela apoyándonos con la misión médica cubana desde aquí saludo a Cuba revolucionaria a Fidel Castro a Raúl cuánto nos ha costado para que estos jóvenes que ya pronto van a ser médicos no les falta un año y medio no querían que fueran a los hospitales dicen que son unos piratas que son unos brujos que no saben nada miren imagínense ustedes que la asamblea sea tomada por la burguesía tengan la seguridad que anularían los acuerdos que hemos firmado que son leyes con Cuba para la formación de los médicos y no reconocerían la carrera de ustedes harían una ley para bloquear eso no podemos permitirlo eliminarían las comunas por la ley la ley de las comunas eliminarían la ley de los consejos comunales eliminarían y entonces todo eso pasaría a ser ilegal ustedes no recuerdan que antes hablaban de las emisoras ilegales las emisoras ilegales eran las emisoras populares ahora nosotros hemos legalizado las emisoras populares los medios de comunicación del pueblo ellos por supuesto que no quieren eso si ellos tomaran el poder de nuevo en la asamblea harían una ley no tengo duda para prohibir las emisoras comunitarias para ilegalizarlas ahí están unos miren los comunitarios ahí están unos como una caroa como una caroa como una caroa como una caroa a ti a ti a taroa a taroa a taroa a taroa a taroa ahí está mira taroa miren todo eso lo acabarían ellos a través de las leyes porque ustedes saben que yo tengo que cumplir con la constitución y las leyes leyes que aprueben la asamblea yo no puedo como hago yo para oponerme yo solo soy presidente de la república y tengo un poder muy limitado yo no hago leyes solo el poder ejecutivo administra los recursos del país y vela y hace todo lo que tenga que hacer para que las leyes se cumplan pero las leyes que son las que rigen la vida del país en lo económico en lo social las leyes de educación las leyes de salud la ley del trabajo la ley de tierra la ley de los bancos las leyes económicas la ley de industria la ley de comercio todo eso se hace en la asamblea nacional vean ustedes la importancia que tiene yo una vez dije lo siguiente yo una vez dije lo siguiente y me perdonan gobernadores y alcaldes pero en una ocasión en una campaña de tanta yo dije cambio si tuviera que cambiar si a mi me pusieran a a escoger entre todos los gobernadores y todos los alcaldes y la asamblea nacional me quedo con la asamblea nacional y le entrego a la oposición todas las gobernaciones y todas las alcaldías si tuviera que escoger me explico les digo esto para que ustedes vean la importancia que tiene conservar la mayoría hegemónica en la asamblea nacional y que siga siendo revolucionaria es vital es vital si ellos lograran mayoría en la asamblea a mi me tratarían de amarrar así para impedirme gobernar el país para que saboteándome a través de leyes a través de decretos medidas especiales echando para atrás decisiones por ejemplo fíjense este detalle que a veces el pueblo no sabe bien porque no le explicamos bien miren yo acabo de firmar ahorita para los consejos comunales un documento aprobando ochocientos millones de bolívares para el ministerio de las comunas para que la ministra Isi Ochoa con sus equipos le transfiera le siga transfiriendo recursos a las comunas a los consejos comunales a los bancos comunales para vivienda para el agua para la red eléctrica la escuelita mire hoy visité una escuelita bien bonita quien la hizo ellos mismos tienen una bloquera tienen una carpintería tienen una herrería y están haciendo los bloques las puertas entonces les sale mucho más barato con una plata que ahorraron ahorraron una plata les alcanzó para hacer una escuelita y ya tiene esta computadora Aristóbulo que bonito ah ajá ahora fíjate lo que te quiero decir compadre es lo siguiente oigan esto para que nos demos cuenta yo le acabo de firmar a la ministra el documento 800 millones de bolívares fuertes para los consejos comunales pero resulta oigan esto que ustedes a lo mejor no saben bien resulta que mañana mañana es domingo el lunes en la mañana la ministra tiene que presentarle el documento que yo firmé hoy al vicepresidente de la república el compañero Elías Agua ¿para qué? para que el martes pon cuidado pon cuidado tú no estás poniendo cuidado para que el martes pasado mañana ese documento vaya al consejo de ministros el consejo de ministros ve el documento aprobado por mí dirigido por el vicepresidente y lo aprueban si alguien tuviera alguna pregunta la hace algún ministro si hubiera alguna objeción el consejo de ministros puede hacer una objeción y devolverme el documento con alguna recomendación presidente se discutió este punto y consideramos que el monto está muy alto o está muy bajo etcétera ¿ves? o que debería hacerse con estas condiciones etcétera casi nunca ocurre eso porque yo antes de firmar pregunto bastante y y averiguo bastante para asegurarme de que la decisión sea correcta así que el consejo de ministros tiene que aprobarlo y eso queda registrado firmado por los ministros el vicepresidente y entonces viene el consejo de ministros el vicepresidente Elías Agua el mismo día el mismo día manda el documento ¿a dónde? ¿a dónde creen ustedes? ¿a dónde? a la arepera ustedes como que tienen el hambre compadre Epa hablando de arepa ¿cuántas areperas socialistas hay aquí en Barquisimeto? ¿ah? ¿ni una? oye qué pena me da a mí que no hayan llegado aquí las areperas socialistas hónchale tanto maíz que se produce en Lara ¿no? ¿ah? bueno ustedes saben cuánto en cuánto vendo yo una arepa socialista siete bolos con todo margarina de la que tú quieras ricota si es reina pepeada o la otra el dominó carne mecha que es un amarillo siete bolos vayan a comprar una arepa a veces bien flaquita en una arepera privada ¿cuánto te la venden? veinte bolos ah veinticinco bolos ah ¿por qué? dense cuenta de por qué porque los escuálidos están diciendo no, no es que Chávez está haciendo eso y está botando la plata está regalando las arepas no, no estoy regalando las arepas lo que cuestan es eso realmente solo que ellos la venden al triple porque roban igual pasa con una camisa cuesta cien bolos y la venden en trescientos bolos antier vendí unos carros yo ando vendiendo arepa ando vendiendo carros ando vendiendo nevera ando vendiendo cocina ando vendiendo televisores teléfonos celulares quien me compra yo vendo barato bueno y bonito bueno bonito y barato aire acondicionado también vendo una nevera que te la venden allá los capitalistas en tres mil bolos te la vendo yo en mil quinientos una arepa que te la venden en veinte bolos te la vendo en siete bolos y si quieres te doy hasta la ñapa un cafecito negro colado de café venezuela café del tocuyo bueno camisa barata mire ahí le compré a cristina a los argentinos le compré unos bol bajitos bien buenos bien buenos unos bol bajitos pero bien buenos en cuanto lo venden por ahí hasta cien mil bolos yo all yo me me iba a